hola a todos mi nombre es alandra y low y actualmente trabajo como asesor en tecnología blockchain en distintas empresas a nivel mundial actualmente tenemos una nueva tecnología que se denomina blockchain y que por su propio nombre podemos saber que es una cadena de bloques pero realmente qué significa una cadena de bloques y por qué se denomina así nosotros lo que podemos saber en la actualidad es que esta cadena de bloques es la base de la tecnología que hay detrás del bitcoin una criptomoneda que últimamente está muy de moda y que se ha escuchado mucho debido al gran incremento que ha tenido en su valor la cadena de bloques se denomina así debido a que todas las transacciones que son grabadas dentro de la misma son metidas dentro de diversos bloques debemos entender que estos bloques están formados por un lado por el hash o identificador del bloque anterior por otro lado tenemos un timestamp o una explicación del momento en que este bloque fue creado y confirmado por otro lado tenemos un tx root que simplemente nos indica todas las transacciones que han ocurrido en el bloque y por otro lado tenemos un denominado nonce para poder entender un poco mejor que implica y que engloba todo este bloque lo que tenemos que entender es que esta cadena está unida por eslabones estos eslabones son hash que son identificativos o una función programática mediante la cual se aplica una criptografía a distintos bloques o transacciones como conectamos una cadena con la otra o un bloque con el otro y por el que se denominan cadena de bloques es principalmente gracias al servicio que ofrece el bloque anterior nosotros hemos visto que en los bloques disponemos del hash del bloque anterior teniendo en cuenta que sabemos cuál es el hash del bloque anterior podemos saber cuál es el siguiente debido a que se trata de una función criptográfica podemos estar seguros en todo momento que ésta no ha sido dañada ni modificada el timestamp nos indica exactamente en qué momento se creó el bloque por lo tanto no hace falta mucha mayor explicación simplemente que nos servirá en un futuro para poder saber que realmente no ha sido modificado y en qué momento fue creado por otro lado tenemos un tex root que es un árbol de merkel donde tenemos toda la información de todas las transacciones que han ocurrido en la cadena de bloques debemos de entender que esta cadena de bloques tiene un bloque principal o primero que se llama bloque génesis desde el cual empiezan a surgir los demás bloques a partir de ahí todas las transacciones que van ocurriendo en este en esta red se van incluyendo en diversos bloques entonces podemos ver que todo este tex root lo único que incluye son todas esas transacciones que aún no han sido validadas y que serán validadas dentro de este bloque por último tenemos el nonce que es una fórmula matemática o un sistema matemático que nos sirve para poder obtener el hash del nuevo bloque que se va a crear toda esta tecnología se basa principalmente en la minería no debemos de confundir la minería con la minería que tenemos actualmente con el oro sino que debemos de entender la minería como un libro mayor en el cual nosotros inscribimos y escribimos todas las transacciones que han ocurrido a lo largo de la historia del blockchain para poder comprobar y verificar que han sido realizadas correctamente y que nadie intenta trampear el sistema esta tecnología principalmente trae muchas ventajas a los sectores financieros en los cuales trabajamos en la actualidad debido a que trae una transparencia muy importante ya que todas las transacciones que se han realizado a lo largo de la historia son verificables y traqueables es decir que cualquier persona tanto propia como ajena de la red tiene un control y un dominio acerca de todas las transacciones que han ocurrido de esta forma se evita que cualquier persona intente trampear el sistema o que intente modificarlo a lo largo del tiempo debido a que ya están escritos y es imposible de modificar debemos de entender que la principal base del blockchain y por lo cual lo hace una tecnología con totalmente disruptiva y totalmente diferente es la posibilidad y la creación de una descentralización es decir que es un mercado completamente descentralizado que se diferencia del que tenemos actualmente en el mercado financiero donde tenemos unos gobiernos centrales y unas entidades centrales por otro lado debemos de entender que esta tecnología se basa en el uso de criptografía es decir que todo su uso se basa principalmente en que haya unos algoritmos criptográficos que defiendan y definan que no hayan cambios en la red de esta forma conseguimos que si alguna persona intenta trampear el sistema sea rápidamente verificable veremos que el blockchain existen diversas maneras existen públicos y privados los públicos son los de las criptomonedas que conocemos actualmente como puede ser bitcoin ethereum distintas tipos de monedas como puede ser bitcoin y luego tenemos las privadas estas cadenas privadas son utilizadas por ejemplo por distintos bancos o empresas para poder generar una transparencia entre ellos todo esto lo veremos en más profundidad en el curso de introducción al blockchain muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo